Presentando los tiempos también por parte nuestra, como nos dijo mi gran amigo del sonido Avatar y que bonitos encontrantes compañeros de este calibre, vámonos señoras y señores con una cumbia que tenemos para hacer en ese programa, para toda la bandita que hoy nos acompaña en ese programa después de tantos años regresamos aquí a Semcuara, vámonos a darle prisa, tenemos dos temas y nos vamos a sanecer en favelas de caras, vámonos a hablar, el tema se llama Semitula Ah chinga, otra vez llegó mi cuñada, sonando su cascabel Ay cuñadita, pues que chisme nos traes hoy Vamos a bailar esta cumbia Queremos que todo el mundo agarre pareja porque vámonos con esta cumbia sabrosa para hacer Familia me alcanza a las extrañas de la salsa Dale, díjala ahí Suelta la papá ¡Cumbia! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Andanle! ¡Que cante la pocha! ¡Que cante la pocha! ¡Mendrito Domínguez! ¡Bailenés! ¡Y sus morenitas! ¡Ándenés! ¡Rica la cumbia! ¡Veguesamos! ¡Besas noches! ¡El ritmo de la cumbia! ¡Para sonido a la misa! ¡Así! ¡Venga sabroso! ¡Ahora! ¡Qué bonito audio! ¡Qué bonita producción de todos! ¡Qué bonitas pantallas! ¡Vámonos! ¡Qué bonita! ¡Vámonos! 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 ¡Vené por Vito Méndez! ¡Ahí viene con Doña Juana! ¡Vené por Vito! ¡Llegó con Doña Juana! ¡Ahí viene con Doña Juana! ¡Sáó! ¡Ven bailando mi cumbia! ¡Mi cumbia es qué? ¡Mi cumbia es una cumbia! ¡Sáó! ¡Ven bailando mi cumbia! ¡Mi cumbia es qué? ¡Mi cumbia es una cumbia! ¡Sáó! Hádele sabor y dice Buenas noches, escuela Buenas noches, escuela Bien, va Venga el acordeón Venga el acordeón Ahora Vámonos Así Así ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonita cumbia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Mi amiga Bero! ¡Mi amigo Samuel! ¡Ándenle pedido, Domínguez! ¡Muy bien! El Vitorio Así Vámonos Vienen los campesinos Ahí viene el gerro y esta de gala Vienen los campesinos Vienen los campesinos Vienen los campesinos Vienen los campesinos Mi cumbia santandereana Vienen los campesinos Mi cumbia santandereana Vámonos Mi cumbia santandereana Se va Ya se va a acabar El predicador de la amistad